¿Qué es la salud? La salud que él iba a liderar no iba a permitir el gobernador bajo ninguna circunstancia, era innegociable y que sería la causa si yo encontraba algún hecho que pudiera corresponder a un acto de corrupción o malos manejos de los recursos públicos de la salud dentro de esta institución educativa. Ese fue el principal condicionante porque necesitamos empezar a dar cambios y los cambios los deben empezar a generar los líderes. Por eso, hoy felicito la labor que está realizando el director del Instituto de Tránsito. Enrico Olmenares también, desde el momento en que le dimos esta responsabilidad, le indicamos lo importante que era recuperar la credibilidad de la autoridad de tránsito en la ciudad de Arauca. Y en eso hemos sido muy enfáticos. No pueden haber actos de corrupción dentro de la autoridad, en este caso, tan importante labor que realiza el Instituto de Tránsito Departamental. Hoy felicitamos que se haya tomado esta iniciativa y especialmente le agradecemos al sector transporte que nos está acompañando en este proceso, a los empresarios que nos están acompañando en este proceso, que demos este primer paso, este reinicio con estos cuatro agentes de tránsito que hoy se han presentado, a quienes delegamos una gran responsabilidad, la autoridad con el acompañamiento de la policía, pero que desde ya, si existe alguna queja de actos de corrupción que pueda existir en estos agentes, inmediatamente también la comunidad debe comunicarlo, si es preciso al mismo gobernador, para que esa situación, estamos seguros con las indicaciones que hemos dado que no se van a presentar. Porque necesitamos que en la ciudad, el espacio que tanto queremos, empecemos a dar cambios, pero los que podemos empezar a dar cambios somos nosotros mismos. Para que estos cambios se den, necesariamente debemos tener autoridad. En el municipio de Arauquita, como alcalde, se creó el Instituto de Tránsito Municipal. Era lamentable para mí, como alcalde, tener que enfrentar tantas demandas en contra del municipio, porque cada accidente de tránsito que se presentaba, si no había un levantamiento adecuado del accidente de tránsito, inmediatamente los abogados de esas víctimas demandaban al municipio, y la deuda del municipio era millonaria. Pero además tenía que el alcalde, y ahora como gobernador, estar pendiente el fin de semana y siempre recibir esa triste noticia de parte de un amigo, de una familia, de la necesidad urgente de trasladar a su hijo, de trasladar a su hija a la ciudad de Bogotá o la ciudad de Bucaramanga, buscarle un avión a la ambulancia, para que su hijo fuera tratado de forma inmediata, y el diagnóstico siempre el mismo, trauma cráneo encefálico. Aprendí de esa experiencia de tantos amigos, de tantos jóvenes, de tantas familias que me llamaron, que en la mayoría de los casos, en más del 90% de los casos, finalmente, a pesar de todos los esfuerzos de trasladar a ese paciente, de trasladar a ese joven, lo que ocurría finalmente, es que esa ciudad, ese centro hospitalario al cual se traslada la persona, pocos días después, la triste noticia, que esa persona había fallecido. Entonces, se pregunta uno, ¿cuánto vale una vida? Y existen métodos para calcular cuánto puede costar una vida. Y hay varias variables, entre más joven, tal vez podríamos decir que más puede costar una vida, porque tiene más tiempo que podría vivir. Pero al mismo tiempo, entre más viejo, tampoco podríamos decir lo contrario, porque entonces, toda la experiencia y lo que ha representado esa persona para nuestra sociedad. Ponerse a calcular entonces cuánto vale una vida humana, no es una tarea fácil. La vida, realmente, no tiene precio. Entonces, si salvamos una vida, podríamos nosotros decir que se justifica la labor que realiza la autoridad, por incómoda que pueda resultar para nosotros, que haya normas que cumplir y que haya normas que se tengan que implementar. Entonces, lo importante que es tener una autoridad de tránsito en el departamento de Arauca y la responsabilidad que tiene, en este caso el gobernador, que tienen los alcaldes, es muy importante y es la razón por la cual hoy queremos agradecerle a todas las personas que han acompañado esta iniciativa, que podamos respaldarla. Que todos los ciudadanos entendamos de lo importante que es para que Arauca se convierta en esa ciudad que realmente merecemos todos, que también podamos tener urbanísticamente señalizadas nuestras vías y que también hayan unas personas que estén encargadas de apoyar, de respaldar, pero hacemos énfasis en un proceso de pedagogía. ¡Gracias!